Hola que tal gente chuls, bienvenidos a un nuevo video en el que hoy nos vamos al concierto de Licking Park Y espero que les guste, así que por favor dale suscribirte y tu like hermoso Visita mis otros videos que también están super super geniales Así que gente chuls, nos vemos allá ¡Gracias! 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 ¿Qué es el dibujo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!